¿Qué es el transporte para todos? En realidad lo que nosotros hemos renovado hoy es el tema de transporte para todos. Es un transporte especial, que es distinto al de los grandes corredores, que lleva de alguna manera algún aporte del Estado, porque estamos hablando de corredores que en general son deficitarios. Nosotros habían vencido el convenio el 30 de junio y nosotros rápidamente queríamos estar en la legalidad, rápidamente nos pusimos de acuerdo con las empresas, con el programa de transporte y así se hizo. Así que hoy hemos firmado la renovación de todos los transportes para todos que había, para darle tranquilidad a alrededor de 100 localidades que en total van pasando esos corredores. Este convenio va a ser por 6 meses, si bien se venía haciendo por 3 meses, renovable por 3 meses más, pero nosotros hemos decidido ampliar el plazo, es para darle mayor tranquilidad a las empresas en un contexto difícil, complejo, entonces ahí hemos ampliado a 6 meses y 6 meses la posibilidad de la renovación. Bueno, nosotros reconocemos y sabemos que el servicio que ellos prestan es un servicio casi social, es un servicio difícil. Nosotros agradecemos muchas veces ese servicio que hacen estas empresas porque son lugares chicos, son corredores que las grandes empresas no quieren tomar, son corredores donde a veces viajan 2, 3, 4 personas, en muchos casos es deficitario y por eso el gobierno hace un aporte, porque nosotros necesitamos que el conjunto de los pobladores de la provincia de San Luis tengan un servicio. Vamos a ir trabajando en eso, precisamente en la política de Estado que tiene el gobernador, que es ver cómo le damos más servicio a los parajes. Se lo he planteado a los operadores para ver si en el segundo semestre podemos avanzar con esos temas que creemos que es importante para todos los pueblos. Era una reunión absolutamente abierta, podían plantear lo que quisieran, se van a hacer este tipo de reuniones, las vamos a tratar de hacer todos los meses, como para que ellos también sientan que el Estado no solo los subside, sino que los apoya en esta tarea social que hacen. Y ver de mejorar los controles, de ver de si son servicios municipales que por ahí pueden estar habilitados, que ellos no lo saben. Tratar de darle mayor información, porque me parece que lo que le estaba faltando en una de esas es mayor información. O sea, por eso va a ser una política de puertas abiertas para que ellos puedan tener toda la información. Para el usuario de las grandes ciudades o para el usuario de corredores normales que hay autopistas, rutas en buen estado, capaz que no lo comprendan. Pero a veces tienen que entrar hasta por los caminos vecinales para poder llevar a sus vecinos. Entonces ven ustedes ahí también de alguna manera lo que es la tarea social. Entonces sí, lo vamos a tratar de ayudar en todo lo que podamos. Si bien es cierto que lo que son rutas provinciales, aún cuando sean de tierra, están bien mantenidas por vialidad provincial, vamos a ver cómo podemos hacer para ayudar en situaciones que por ahí son muy puntuales, que tampoco es tan sencillo. Pero vamos a tratar de hacer todo lo posible. El segundo semestre tiene que ser un segundo semestre en análisis con los operadores para ver cómo podemos ir ampliando los corredores, sobre todo, aunque sea algunos troncales, como para que los pobladores de los parajes tengan mayor posibilidad de transporte. Gracias. 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 Gracias.